Buenas tardes, mamá. Buenas tardes, Matricio. ¿Y mi campeón? Se acaba de dormir, estaba muy cansada. ¿Y Luce? Ya no hace un momento. Dijo que ya venía en el camino. ¿Le sabe algo de Valeria? Sí. Logró mover una mano. Poquito, pero... Pero eso es importantísimo. Sí, sí, ya lo creo. En mi serio. ¿Y más? Bueno, supongo que se quedarán en el hospital. Ahora que venga Dulce, iré yo a ser mi compañía. ¿Ya están todos aquí? ¿Cómo sigue Valeria? Pues, hasta el momento en que salí no había cambios. Estaba como dormida. ¿Y no se movió más? No. ¿Sí? No. ¿Qué quieres? De manera que piensas rehacer tu vida. Sí. ¿Quieres a otro hombre? ¿Qué mandaba? Casi te importa. Claro que no importa. Tú eres mi mujer y estás esperando mi hijo mía. Eso a ti jamás te preocupó. ¿Qué es lo que en realidad quieres? Pero es que ella me dijo que los lo dame a mí. Solo por eso estás aquí, ¿verdad? Para ver qué más me puedes quitar. Y después dar en adopción a nuestro hijo y a darte con todo. Eres una basura. ¿O te importo yo y tu hijo? ¿De ti sí te importó cuando me acusaste? ¿No es lo que viene a frente? ¿Tu hijo pudo haber nacido en la cárcel? ¿Te importó? Quiero a mi hijo. ¿Como hijo tuyo? Yo no lo quiero. No me puedes obligar a hacerlo conmigo. ¿Entendiste? Yo lo advierto, señor. Hijo de imprescindible. Voy a darme a su hijo. Ya sabía que eras un asco. Pero lo que pretendes no voy a permitirlo. La ley está en mi contra. Lo respeto a mi hijo, tengo derechos. ¿Qué derechos vas a tener? Es que... Es que vuelvas mi llanto. Es que... Es que con casarte conmigo lo haces el año claro. Que el de como tú... Haga lo que hagas. No pasas el cerro. Ya te explico. Hay más inmediato el encuentro, señor. El choc fue tan fuerte. A donde? Me cuesta mucho guardar. Lo que se pudiera hacer. El choc tenía posible para yo. Yo. Y todo el mundo lo consideramos conveniente. Lo dejo. Y lo sé que le maten los cuerdos. Me cuento. Está bien. Está bien. Y todo el mundo lo consideramos conveniente. Y todo el mundo lo encuentra. Susana, no me saques de aquí, yo. Voy a pedir que no. Ella también. ¿Eso es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú crees? Siempre, siempre has sabido que comí. Ahora te quedas aquí. De aquí no vas a salir. ¿Cómo vas a salir, señor? Así mismo. ¿Qué? No, no me quita. Así, burlaba ¿Y te hacía que un grito? ¿No? ¿Talía de abrir la boca? ¿Cuándo te hacía que un grito? ¿Muero? ¿Tení que estar? ¿Talía de abrir? ¿Talía de abrir? Incontre ya ¿Qué fue? ¿Qué? ¿No piden, dígame? ¡Claro! ¡Me lo explico! Verla atrás. Parece que tú no hay uno de los cuatro de la hijita. ¿Sí? Bueno, si quieres volver, ponle aquí. ¡Vamos a ver más! ¡Vamos a ver más! ¡Vamos a ver más! ¡Vamos a ver más! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.